Hola a todos y bienvenidos a la apertura de Super Mario Bros la película en 4K Se trata de una versión donde viene la película en Blu-ray y en 4K Ultra HD Además de la película vienen unos extras como el videoclip de Pichis entre otras cosas Dentro de la caja nos encontramos una hoja con información de algunos juegos de Super Mario La película y los extras en Blu-ray Y la película en 4K Y eso es todo espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima Chau! 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 Chau!